También el dólar anda en las nubes. Tanto ella como otros compran su mercancía de importación y como consecuencia el dólar sí les afectó y bastante. Como ya casi no vendemos nada como antes de Fayuca, en realidad nosotros no, pero a otras gentes yo creo, me imagino que sí les ha de estar afectando. Fui a Costco, una ensalada que costaba 80 ya la dan a 100. Desde siempre, esta moneda extranjera está por arriba del peso mexicano y como consecuencia sí sube y se desbalancea el mercado. Algunos comerciantes ya no saben cómo lograr recuperar su inversión. Hoy están en una situación delicada y no tienen de otra sino seguir con sus bajas ventas. Nos ha afectado mucho los centros comerciales que han puesto también. ¿Se van allá? O sea, que por la tarjeta y todo esto se van y ya uno ya se ve afectado por esto también. Así es como están las cosas. El dólar por un lado amenaza con casi llegar a los 20 pesos. Y los más perjudicados son los comerciantes con productos importados. Y por el otro lado, la economía en el país no permite brindar ganancias a muchos de ellos. Con imágenes de Edgar Vaz para mi ciudad, Jesús Peralta, Medina.